... ...subidos a los coches o agarrados a árboles y ramas... ...la tromba de agua y granizo convertida en ríos... ...arrastraba con fuerza coches en Zaragoza. Ahora no salgas porque si no, igual se te lleva el agua, ¿eh? Cayeron hasta 55 litros por metro cuadrado en una hora... ...hoy se pueden apreciar los daños. Los coches y las caravanas iban, vamos... ...el único que estaba aquí quieto era yo. El paragolpes roto de atrás, pero veo que hay otros coches... ...que estaban en peor situación. El cristal, ya lo ves cómo está. Teníamos miedo porque el agua ha subido por encima del techo... ...y digo, como se rompa el cristal, aquí nos ahogamos. Tengo el coche ahí lleno de barro, así que... ...fatal. Más de 200 efectivos de policía, bomberos y limpieza... ...han trabajado durante toda la noche atendiendo a los afectados... ...y achicando agua en diferentes puntos de la ciudad. Han salvado vidas continuamente, que se vivieron escenas... ...de pánico y de miedo realmente. Parque Venecia se llevaba la peor parte. Su colegio público se inundaba y donde ayer había cascadas de agua... ...hoy quedan kilos de barro. El gobierno de Aragón actuará de emergencia para reparar los daños. Este colegio ahora mismo no tiene ningún sentido aquí. En septiembre, que está a la vuelta de la esquina... ...los niños no pueden volver en estas condiciones aquí a este colegio. Mi hijo estaba viniendo por las mañanas a Colonias. Lo único que se puede ahora mismo es agradecer que no haya pasado por la mañana. Mucha impotencia y mucha tristeza. El ayuntamiento cuantifica los daños en la ciudad... ...aunque ya adelanta que serán millonarios. Con esta fuerza caía también el agua y el granizo ayer por la tarde en Vitoria. El centro de la ciudad quedó completamente inundado y teñido de blanco. Sexta jornada de movilizaciones en Vigo... ...que comenzaba con un manifestante detenido. Ha sido el único incidente. Antes de que arrancara la marcha, los agentes han registrado bolsos y mochilas... ...para controlar que los manifestantes no llevaran objetos peligrosos. ¡Convenio a la meta! ¡Solución! Una imagen distinta a la de ayer. Cuando se produjeron varias peleas y altercados... ...la huelga en la que participaron unas 5.000 personas... ...derivó en cargas policiales, enfrentamientos... ...y un contenedor quemado. Los sindicatos han convocado una huelga indefinida para el 18 de julio. 33.000 trabajadores están llamados a secundarla. Reclaman una subida salarial del 4%, una reducción de jornada y un convenio digno. Tienen una oportunidad de una semana para arreglar. Si no una arregla, sabe lo que lleven encima. Han desconvocado las jornadas de paros programadas para el 12 y 13 de julio... ...para que la patronal se sienta a negociar, como pedían los empresarios... ...sin manifestaciones de por medio. Si no llegan a un acuerdo, dicen, habrá huelga indefinida. El colectivo Desocupa anunció la retirada esta tarde de la Alona... ...contra Pedro Sánchez instalada en la calle Atocha de Madrid. Lo hacen, aseguran, por el bien de su empresa y de los trabajadores. Esta mañana la polémica tela había aparecido tapada con numerosos carteles... ...en defensa del derecho a una vivienda digna y en contra de los desahucios. Los activistas han logrado así tapar el eslogan... ...tú a Marruecos, desocupa a la Moncloa, que predominaba en la fachada... ...con la foto del presidente del gobierno. Banderas a mediasta en Oporriño, Pontevedra, consternados por la muerte del pequeño... ...hoy han celebrado este minuto de silencio en apoyo a la familia. Parece que todo apunta a un fatídico despiste. No es la primera vez que ocurre algo así. En nuestro país, desde 2007, otros seis bebés han muerto olvidados en el coche. Los dos últimos en Manacor y Madrid en 2018. Todos tenían menos de cuatro años. Los mecanismos de termorregulación de los niños pequeños... ...están mucho más limitados que los del niño mayor y los del adulto. Por lo que cuando la temperatura ambiental supera la temperatura corporal... ...el riesgo de sufrir un golpe de calor aumenta exponencialmente. Por eso es peligroso dejar a los niños en el coche... ...aunque sea poco tiempo y con ventanillas bajadas. Para evitar los despistes existen apps o dispositivos... ...que avisan con alarmas, llamadas o mensajes... ...que estamos dejando al bebé dentro. Alguna marca de coche ya los incluyen. Los expertos creen que hay que dar un paso más... ...e instalarlos de serie en todos los vehículos. Un sistema de radar del habitáculo... ...a detectar cualquier tipo de movimiento... ...incluso la respiración de un niño en el interior... ...sale una señal de alerta y mantiene la climatización. Italia es el único país de la Unión Europea... ...donde estos sistemas de aviso son obligatorios. Dos minutos treinta y dos segundos... ...ha durado el primer encierro de estos San Fermines... ...los toros de la Palmosilla han sido muy rápidos... ...desde el inicio del recorrido... ...y ya en la cuesta de Santo Domingo... ...han dado un susto a más de uno... ...ha sido en la calle Estafeta... ...donde se han visto las mejores carreras... ...cuando la manada se ha estirado. Los momentos de más tensión se han vivido al final... ...como este en el instante en que un corredor cae... ...en medio del callejón... ...ha habido seis heridos... ...ninguno por hasta de todo. Los dos formaban parte del Frente Popular... ...para la liberación de Palestina... ...el tiroteo ha sido intenso... ...ha durado una hora según testigos presenciales... ...después aquí en el interior... ...una vez que se han quedado sin munición... ...las fuerzas israelíes los han abatido... ...además otras tres personas... ...han resultado detenidas... ...en esta nueva operación en Nablus... ...que junto a Yenín... ...es uno de los bastiones de los grupos armados... ...la tensión no decrece en Cisjordania... ...se han producido también esta mañana... ...ataques de colonos a poblaciones palestinas... ...y el despliegue militar es intenso... ...y hay muchos soldados por la zona... ...además también las fuerzas de Israel... ...han sellado la vivienda del atacante... ...que acabó ayer con la vida de un soldado. Los equipos de rescate han seguido buscando en Leópolis... ...a posibles víctimas del bombardeo ruso... ...a un edificio de viviendas... ...han muerto 10 personas... ...y hay medio centenar de heridos... ...Rusia lanzó el pasado miércoles... ...10 proyectiles desde el Mar Negro... ...tres los lograron esquivar las defensas antiaérea... ...pero golpearon otros tres la ciudad... ...en la que se refugian muchos desplazados. Así está el río Nieper... ...en este punto de sucurso en el sur de Ucrania... ...hay algo de agua... ...pero también zonas secas y algunas pantanosas... ...y al otro lado está la central nuclear de Zaporilla... ...en manos rusas las fuerzas del Kremlin... ...pueden vernos desde el lugar en el que se encuentra... ...aunque nosotros no podemos verlos a ellos... ...Ucrania asegura que Rusia... ...está preparando algún tipo de sabotaje... ...contra esta central nuclear... ...aunque en los últimos días... ...el jefe de la inteligencia militar ucraniana... ...ha rebajado esa amenaza... ...la Organización Internacional de la Energía Atómica... ...además no ha encontrado minas en la central nuclear... ...en sus revisiones periódicas... ...aquí en Nicopol la gente vive con mucha alerta... ...toda esta tensión... ...en torno a la mayor central nuclear de Europa... ...aunque su mayor preocupación en estos momentos es el agua... ...no tienen... ...en esta ciudad de Río... ...50.000 personas tienen que beber... ...y lavarse con agua embotellada. Ucrania entrará en la OTAN... ...este es el mensaje que volverán a lanzar... ...los miembros de la Alianza Atlántica... ...en su cumbre de la próxima semana... ...mucho más cerca de la adhesión a esta Suecia... ...que sin embargo sigue encontrando escollos... ...porque Turquía sigue reticente. Lo sigue y por eso los contactos diplomáticos... ...van a continuar sin descanso durante todo el fin de semana... ...pero aquí en la OTAN son optimistas... ...creen que puede haber suficiente avance... ...como para que después del arreglón del lunes... ...entre Jens Stoltenberg, el presidente turco... ...y el primer ministro sueco pueda haber un acuerdo... ...porque dice Stoltenberg que Suecia ha cumplido... ...con los compromisos que adquirió con Turquía... ...hace ya un año... ...así que aquí especulan con que el propio Erdogan... ...podría dar luz verde a esta adhesión... ...en el marco de la cumbre de la OTAN en Vilnius... ...una cumbre en la que se espera la participación... ...del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky... ...una cumbre en la que quieren dar ese mensaje... ...que comentabas de apoyo reforzado a Ucrania... ...con un paquete dicen sin precedentes... ...de apoyo político, de apoyo militar y práctico... ...para que una vez que Ucrania pueda entrar en la OTAN... ...cuando esté lista, lo haga de forma inmediata... ...dicen que eso es un paso muy importante... ...cualquier otra garantía de seguridad... ...que solicita Zelensky es descartable... ...mientras no sea un país aliado... ...y cuándo puede ser un país aliado... ...es algo a lo que aquí ni se pone fecha. Controvertido armamento largamente demandado por Zelensky... ...para impulsar la contraofensiva ucraniana... ...y que Estados Unidos se ha mostrado... ...al menos hasta esta etapa crítica del conflicto... ...reació a enviar. Varios medios estadounidenses citando fuentes... ...al tanto de la decisión... ...dan por hecho que está tomada... ...y que el anuncio es inminente... ...incluso podría ser hoy. El Pentágono confirmó ayer que están considerando... ...se limitó solo a confirmar... ...que están considerando enviar bombas de racismo... ...con un bajo índice de fallos... ...y por tanto menos riesgo para la población civil. La mayoría de países del mundo las prohíben... ...incluidos muchos de sus aliados... ...porque pueden detonar años después de finalizar el conflicto. La OTAN ha evitado hoy posicionarse... ...Alemania reafirma que no suministra este tipo de armas... ...pero se ha abstenido de criticar el posible plan estadounidense. Sí lo han hecho defensores de los derechos humanos... ...que exigen a Ucrania y Rusia... ...dejar de usar estas bombas de fragmentación indiscriminadas. Hay ya abierta una investigación para determinar las causas... ...pero lo que ya se sabe es que el incendio... ...se ha originado en una de las estancias... ...en una habitación donde había dos personas... ...dos personas que han muerto carbonizadas. Una gran cantidad de humo, comentaba este bombero... ...se ha expandido por toda la planta... ...y las otras cuatro personas han muerto... ...precisamente por inhalación del humo. Era de noche cuando ha sucedido... ...en la primera planta de esta residencia de mayores en Milán... ...una residencia en la que había en ese momento... ...167 personas que han tenido que evacuar... ...entre ellas algunos enfermos de Alzheimer. A la mayoría, unos 80, las han atendido en el hospital... ...porque presentaban problemas respiratorios. El ayuntamiento, decía el alcalde... ...se está ocupando de recolocar a los residentes en otros centros. Está operando para recolocar a todos los hóspitos. Porque el edificio ha quedado parcialmente inutilizable. Las víctimas, cinco mujeres y un hombre... ...tenían entre 65 y 85 años de edad.